Es importante conocer todas estas cosas que nos regala la vida, es por eso que debemos cuidar la biodiversidad, pero además debemos conocer qué es un comparendo ambiental y cuáles son las sanciones para aquellos infractores a estos hechos. En muchas ocasiones hemos hablado sobre los cuidados de conservar el medio ambiente. Se ha socializado el tema del reciclaje, cómo se deben manejar los residuos, se nos ha dicho que debemos ahorrar el agua al máximo, también que conservemos las fuentes hídricas, pero no habíamos tocado el tema de los comparendos ambientales. Pues sí, esta es la ley 1259 del 2008, que inicialmente daremos a conocer, aplicándola paso a paso a los ciudadanos que la infrinjan, esto con el fin de crear una conciencia de conservación con el medio ambiente. Y esto fue lo que nos dijo el secretario de Gobierno Municipal, el doctor Jorge Muñoz González. El comparendo ambiental es una instancia que fue creada por la ley 1259 del 2008. ¿Qué es el comparendo ambiental? Es el mecanismo que el legislador primario nos creó para que nosotros, los seres humanos, habitantes de nuestro querido país, podamos nosotros empezar a cuidar el ambiente, cuidar todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos, con las basuras. Nosotros tenemos que comportarnos como personas que queremos a nuestro planeta y no seguirlo contaminando. Entonces el comparendo ambiental lo que nos quiere decir es que si nosotros continuamos haciendo un mal uso y una mala disposición de los residuos sólidos, por supuesto que también nos van a multar y nos van a instaurar una serie de condiciones para que nosotros no volvamos a cometer esas fallas. Por eso el comparendo ambiental, gracias al Honorable Consejo Municipal de San Vicente de Chucurí y a la gestión de la señora alcaldesa quien pasó el proyecto de acuerdo, hoy en día lo tenemos instaurado en el municipio de San Vicente de Chucurí mediante el acuerdo número 021 del 29 de noviembre del 2009. Entonces, una vez fue ya reglamentado por el Consejo Municipal, la alcaldesa municipal emite un decreto municipal para poderle dar aplicación. ¿En qué consiste el comparendo ambiental? Cuando cualquier ciudadano del municipio se encuentre cometiendo una infracción contra el medio ambiente, pues las autoridades de policía, la inspección de policía, la secretaría de gobierno, la dirección de tránsito, si es desde un vehículo que estamos botando o arrojando basuras, pues nos va a imponer una sanción. ¿Y en qué consiste esa sanción? La sanción, inicialmente, cuando es por primera vez, le hacen la sanción y uno tiene que asistir, la persona tiene que asistir a un curso de capacitación por cuatro horas. Ese curso de capacitación va a ser dictado por la Secretaría de Desarrollo Social y Económico del municipio o por la Secretaría de Gobierno o por un funcionario competente en los temas ambientales. Entonces, en esa capacitación se le va a enseñar a la persona que quiera su municipio, que no arroje las basuras, que no saque las basuras en los horarios no establecidos por la APC, que no bote cuando se esté comiendo un dulce, un chicle, un bombón, bota en el papel a la calle. Entonces, se le va a enseñar a la persona mediante recurso que no lo debe hacer. Entonces, esa es la primera infracción. La segunda, si la persona es reincidente, entonces ya tiene que pagar un día de trabajo social. Entonces, de carácter obligatorio, la persona se lleva algún trabajo que lo ponga a hacer la Administración Municipal, la Inspección de Policía o la Secretaría de Gobierno para que la persona preste un día de trabajo social. Si vuelve a ser reincidente la persona, entonces, si es una persona natural, es una multa que oscila entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que la persona tendría que pagar, si es de dos salarios, porque lo que hizo fue muy, muy grande el daño contra el medio ambiente, entonces tendría que pagar más o menos un millón doscientos mil pesos de multa. Si es una persona jurídica, es decir, si es una empresa la que se detecta infringiendo la norma, botando las basuras, sacando las basuras cuando no debe, entonces esa persona la multa va hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, lo que el legislador quiere y lo que nosotros queremos en el municipio de San Vicente de Chucurí, aparte de darle cumplimiento a la ley 12.59 del 2008, aparte de darle cumplimiento al acuerdo municipal y al decreto, es que nuestro municipio tenga una cara diferente, en que nosotros tengamos una cultura de querer a nuestro pueblo, de verdad respetar a nuestros vecinos, de respetar nuestra jurisdicción, no botando las basuras, teniendo una cultura de ahorro del agua también, teniendo una cultura de saber destinar las basuras, tener una cultura de poder nosotros determinar si esta basura es orgánica, si no es orgánica, si es reciclable, todo esto para que nosotros tengamos un municipio más sano y un municipio mucho más limpio y demostrarle a todos nuestros visitantes. Buenos días, la Policía Nacional, Estadio de Policía de San Vicente de Chucurí, Patrullo de Torralba, encargado Policía Ambiental. Bueno, lo que pasa es que ustedes están infringiendo una norma, el cual es arrojar basuras a las horas que no se, que no está autorizado por la empresa de servicio acá en el municipio, y ustedes se hacen acreedores a un comparando ambiental, el cual tiene una multa, entonces por favor me permite sus cédulas para que se concienticen y no van a tener otra vez... No, 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 vamos, vamos, vamos. No, no, un favor, por favor, permítanme, las cédulas son tamales. Ustedes hicieron acreedores a un comparando ambiental, por eso, pero es que desde ahora en adelante se va a llegar un control con el comparando ambiental, que eso se tiene una multa y le encargó a nosotros de llevar el control de la Policía Nacional. Entonces, por favor, permítanme, sus cédulas son tamales. No traje las cédulas. Entonces, tocaría llevarlo a la estación de policía para ser identificado. En esta oportunidad conoceremos aquellas obras y desarrollos que se han realizado por los habitantes y la Junta de Acción Comunal del barrio La Independencia. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Bienvenido a su importante sección Telechucurí en su barrio. Una gran oportunidad para conocer la historia de cada sector de nuestro municipio, las diferentes solicitudes que hacen los dirigentes comunales, lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado. Igualmente, toda la convivencia que se vive en cada uno de los sectores. Hoy nos encontramos en un sector muy importante de San Vicente de Chucurí, como es el barrio La Independencia. Por el año de 1984, fallecida la señora Anita Larrota de Pico, sigue con su buena labor de coprodes el Comité de Estechados de San Vicente de Chucurí, cuyo objetivo principal era la de conseguir terrenos y promover la adquisición de materiales y construir viviendas para los más necesitados. En ese entonces, un grupo de ciudadanos y líderes encabezados por el profesor Juvenal Quiros Herrera toman las banderas y es así como se inicia el proyecto de construcción del hoy Barrio La Independencia en honor a quienes nos independizaron del yugo español. El barrio La Independencia se urbaniza por autoconstrucción. Hoy son aproximadamente 50 viviendas totalmente aptas para cualquiera familia chucureña. Dialogamos con el profesor Juvenal Quiros Herrera, fundador, quien nos hizo un recuento muy especial. La idea de construir el barrio Este La Independencia nace después de terminada la invasión del Santana cuando no alcanzaron los lotes para todos los invasores. Entonces, Doña Anita Larrota, en compañía con otros amigos, optamos por pasar de invasores a constructores, o sea, pasar de la ilegalidad a la legalidad. Y es así como por la vía legal compramos el lote y procedemos a buscarle la solución a un número importante de familias. A pesar de la dificultad del terreno, como casi en todas las construcciones de San Vicente, el Instituto de Crédito Territorial ya existía en Colombia, pero en ese entonces el Estado a San Vicente poco le invertía debido a ser catalogado zona de orden público. Yo le decía a Mallorca que inicialmente el proyecto era para 100 viviendas, es decir, habían inscritos 100 familias, pero dada la demora en el proceso, se fueron retirando y es así como a la final el crédito con el Instituto Territorial fue para 32 familias y otros lotes que quedaron para que de propia cuenta cada uno construyera sus casas. Pero cabe destacar y resaltar la constancia de sus líderes, adquieren subsidio para las primeras 32 viviendas. En la actualidad, el barrio La Independencia lo habitan 50 familias de los estratos 1 y 2, en su mayoría personas dedicadas a la agricultura y comercio informal. Gracias a la buena gestión de la Junta de Acción Comunal, su Presidenta Ana Milena Sierra y el Profesor Juvenal Quiro Serrera, y a la buena relación con la Administración Municipal, en el momento se adelantan importantes obras en pro del sector, como es la reposición de acueducto y alcantarillado en la calle 15 con carrera 22, recolección de aguayubias, e igualmente la construcción de muros de contención por la parte de atrás del sector en la carrera 24. De otra parte solicitan la terminación y adecuación del salón de adultos y mejoramiento en el alumbrado público, entre otros. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, desde aquí, desde el Club San Vicente S.A. Yo soy Tatiana Gómez en compañía de la Cámara de Álvaro Rodríguez, y fue un placer acompañarlos en esto que es Magazine Chucureño. Hasta pronto. San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café San Vicente de Chucurí San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Qué bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate nos seduce Y en todas partes se ve Tan rico lo que produce Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño Me siento más chucureño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño El paraíso que sueño Es gran